¡Aleluya! Jesús me veje poni wo Mi rifa un mínimo Evo a so terrible No da' a so terrible Mi rifa un mínimo Iwi haballo Mi rifa un mínimo Mi rifa un mínimo Mi rifa un mínimo Nase tu chaji migra Favisi yema fadipa Posise eta uru Chebiswa uomo hazi tine Nase tu chaji migra Aleluya Yesu me nejefoni wo Miriba, miriba ujidimu Epo a aso cherimo Nase tu chaji migra Favisi yema fadipa Posise eta uru Chebiswa uomo hazi tine Nase tu chaji migra Favisi yema fadipa Favisi yema fadipa Chebiswa uomo hazi tine Nase tu chaji migra Epo a anadibu Tine tu chaji migra Tambaaring Epo a anadibu Favisi yema fadipa Favisi yema fadipa Kaya amandile O no Oh, 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 m'kone, m'intabia, m'indimi, m'krabi, toho Oh, oh, m'koso, na medido, oh, 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 m'kone, m'ibu, wafu M'e-se-ra-wo, e-ja-me-mo, oh, k'a-ta-la-wa, e-ja-no-so M'e-se-ra-wo, e-ja-am-em-ko, oh, k'a-ta-la-wa, e-ja-am-em-ko, oh, k'a-ta-la-wa, e-ja-ano-so Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!